Hola gente, ¿qué tal? ¡Sé bienvenidos a un nuevo video de... ¡Bogacayor! Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el distrito de Apata, perteneciente a la provincia de Jauja, más conocida como Hawái. También es el primer... la primera capital del Perú. A ver chicos, estamos en Apata, también conocido como la tierra de los intelectuales, la tierra, la bella perla escondida del Valle del Mantaro, y también nos dicen que es una tierra donde... donde se practicaba antes la caza, ¿no? Hacía lo mismo Cazadores Sambu de Naruto. Donde fluye la leche y la miel. ¡Claro! Nos encontramos a 8 kilómetros de la ciudad de Huancayo y por el otro lado tenemos a Jauja, ubicados a 15 kilómetros. ¡Hawái! ¡Claro! Ahora nos ubicamos en la margen izquierda del río Mantaro, a una altitud de aproximadamente 3.340 metros sobre el nivel del mar. Es bastante elevado, ¿no? Y la aventura que vamos a realizar hoy día va a requerir bastante energía. Es un lugar muy bonito y... Ay, Jonathan, ¿dónde va a ser a propósito? En esta ocasión, chicos, vamos a ir a lo que es el Valle Escondido. Ya nos han hecho referencias algunas personas de que tienen hermosos bosques, ahí, este, cataratas, todo. Y, este, bonitos parajes. De esta forma, pues, vamos a ir, ¿no? A ver esta gran aventura. ¡Acompáñennos! Así que, chicos, ¡vamos! Y estamos avanzando. Vamos a llegar ya. ¿A dónde? Al Valle Escondido. ¡Al Valle Escondido! Vamos a hacer un... Y falta poco también para llegar a la piscitanja. Así es, así es. Ya estamos llegando ya. Mientras nos dirigimos, aquí vamos a ver muchas cosas extrañas. Como árboles. Nos encontramos con el chaval. La chaval. Que se quita protagonismo aquí a lo muchachos que están cruzando. El chaval. No es el chaval, eh. La chaval. ¿La chaval? La chaval. La chavala. Demolichi y la chavala. nos dio un gran recibimiento la chavala seguimos subiendo aquí nos dirigimos al valle escondido y al parecer creo que vamos a ir bajando aquí estamos en plena bajada ¡Fuerza! Estamos mirando poco a poco al Valle Escondido Un lugar hermoso de aquí de Apatá Estamos exactamente en lo que es el Valle Escondido Un bello paisaje turístico del distrito de Apatá Ahorita estamos más o menos a una altitud de 3.340 metros sobre el nivel del mar chicos El frío se empieza a sentir y a darle muchachos Y aquí está en Shore En verano, ¿verdad? Muy bien, en verano estamos aquí en este lugar Jonathan, tú la continúas, todavía no puedes Hay que seguir, hay que darle nada más Una ronda extrema solo para valientes chicos Solo para valientes Así que esto es para nosotros ¡Vamos bien a Matalar! ¡Vamos a continuar la florecimiento muy pronto! Chicos, ahora hemos encontrado una planta de algunas frutas silvestres ¿Ya? En esta oportunidad tenemos lo que es la silata Es una fruta silvestre como les dije Eh... Netamente de la región Que cuando no hay comida Entonces podemos prevenir con esto, ¿no? Este es muy rico, parece las uvitas, ¿ve? Unas uvitas pero en miniatura chicos Ya conocida como la silata A ver chicos, vamos a empezar a coger Para poder obtener más calorías ¿Ya? Porque nosotros lo que trata es que vamos a bajar full rio chicos ¿Verdad? ¡DELICIOSO! ¡Jajaja! Creo que ya me vieron con nosotros Voy a seguir avanzando, vamos A seguir avanzando Pero comiendo la ricasita Me tomé con todo ¡Jajaja! Al parecer chicos Amiguitos Ya andando el camino Por donde vamos Am Director ¡Oh! ¡Chicos! ¡Sabe que omque admiren esto! Miren esto chicos Nos vamos a entrar a donde ustedes que están en estos momentos Nos vamos a poder atendernos con ropa adecuada Para poder que nos acompañen en esta trayectoria extrema Chicos, se acompañen en la segunda travesía Para lo cual anteriormente hemos pedido que íbamos a traer ropa ligera Para encontrar colchón, ropa mojable Porque se viene una tremenda aventura Si Dios quiere, que la lluvia no nos agarre Porque sí, nos vamos a hacer también